Oración poderosa para dominar en minutos a una persona. Ven a mí, menciona su nombre, que yo te llamo. Ven a mí, menciona su nombre, que yo imploro tu vuelta. Espíritu de los mil amores, oh Espíritu de los afligidos por amor, oh Espíritu benefactor de la noche, oh Espíritu del mediodía, oh Espíritu de la madrugada, influye en los pensamientos de menciona su nombre. Hasta que venga rendido a mí, menciona su nombre y me diga que me ama. No lo dejen estar un instante quieto, donde quiera que esté, no podrá estar tranquilo, ni dormido, ni despierto, sino hasta que venga a mí. Oh Espíritu de Venus, reina del amor, haz que piense mucho en mí. Que su pensamiento a cada instante se cruce con el mío, porque sólo mío es que no pueda sentarse, que no pueda caminar sin antes en mí pensar. Oh Espíritus bienhechores, yo prometo poner de mi parte todo lo posible, usar todos los recursos necesarios para volverlo a enamorar. Cuando regrese a mí, para poder lograr mi meta y salir adelante y juntos llevar una vida de eterna felicidad. Ven a mí, menciona su nombre, ven a mí, menciona su nombre, que yo imploro tu vuelta. Así sea, así sea, así está hecho. Poderoso, Espíritu indeciso, te pido, hoy, que me ayudes, la desesperación, hecha Espíritu, hoy te invoco, Espíritu, de Don Juan de la Conquista, acude en mi socorro. Espíritu, Espíritu del amor, ven a mí, Espíritu de San Juan Minero, corre a mi socorro. Poderoso Espíritu de los cuatro vientos, senderos y lugares, poderoso y justo Espíritu de San Marcos de León. Espíritu, Espíritu de San Salvador de Horta, Espíritu de María de la Cabeza, Espíritu encantador de Salvador de Horta, Espíritus llenos de bondad y benevolencia. Hoy les pido su ayuda, les invoco y ordeno que me ayuden. Maestro de los cinco sentidos, pensamientos, juicio, voluntad y Espíritu vivo, hoy les vengo a pedir que me ayuden a dominar, a menciona su nombre. Le pido al Santo de este día, le pido al Santo del día en el que nació, menciona su nombre. Mi ángel guardián, a su ángel guardián, conjuro esta vela, para que en su mente no haya nada que no me involucre. Que su cuerpo me necesite, que su miembro sexual solo se excite conmigo, que su cabeza solo piensa en mí, que sus manos solo quieran tocar mi cuerpo, que sus pies solo quieran caminar a mí. Que su pensamiento, juicio y voluntad solo sea para mí, concédanme Espíritus, el poder de dominar su voluntad. Que menciona su nombre, solo piensa en mí, me desea, y quiera solo para él. Oh santos, solo les pido que me ayuden y me den su amor, porque lo merezco. Amén. Realiza esta oración durante siete días seguidos, encendiendo una vela blanca o roja y dejándola hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video.